El Corazón Lastimado por espinas que han podido pasar Lágrimas de mis ojos Al saber conocer de mi terrible soledad Como una barca perdida en el barrio mar Me golpeaba hasta debilitar Me extraje el mal Y me hundía cada minuto al pasar Y solo dentro de mí me podía preguntar Dime dónde estás Señor En mi desesperación Ya no puedo más Y la tormenta me azota sin piedad Dime dónde estás Señor Yo ya me siento desfallar Yo en fuerza no me quiero más Me siento morir Y no sé dónde estás No sé dónde estás Escúchame Yo soy Jesús Yo conozco tus aflicciones Y el mejor que yo Yo soy 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 el mejor que yo Y tu corazón Y tu corazón Y conmigo Yo nunca o perderé Tu unido yo estaré Y para hacerlo Yo ya soy Jesús Y el mejor que yo Ya no lo que tenga Y tu corazón Y tu corazón Y cою Y tu corazón Y tu corazón Y si Duarte Así puedas ¡Gracias! 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 Yo soy la cauda de tu tempestad ¿Por qué es su Biblia a Isaías, capítulo 55? Bendito eres Jesús Versículo 8 Amén 55.8 Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Cristo para siempre Vamos a leer la palabra del Señor Y empezamos este culto Y este mensaje del Señor Que hemos titulado Cuando las cosas No surgen como yo esperaba ¿Me escuchó? El tema de este mensaje es Cuando las cosas No surgen como yo esperaba Ahora vamos al capítulo 55 Versículo 8 Y vamos a entender Porque las cosas que tú piensas No es lo que esperaba Dice así la palabra En el nombre del Padre, del Hijo Y con la comunión del Espíritu Santo Amén Porque mis pensamientos No son Vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Repito Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Padre Te damos gracias Por tu amor Tu misericordia En esta preciosa Noche Dios eterno Hemos venido De tu presencia Hemos cantado Señor Hemos adorado tu nombre Pero hoy En esta preciosa noche Señor Y con esta iglesia hermosa Esta juventud Aleluya Que se encuentra también Que queremos ser parte De esta bendición hermosa Te pedimos que tú Señor Derrame tu bendición poderosa Que tú Señor amado Abra el entendimiento El corazón Señor De los que estamos aquí Podemos entender Que todavía Señor Tú tienes el control De todas las cosas Que en ti no se ha ido Nada fuera De control Sino que tú eres El Dios grande y poderoso En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes sentarse hermanos Cuando las cosas No surgen Como yo esperaba El ser humano En medio de un proceso Difícil Que atraviesa Busca una solución Primero En su mente En la cual Él piensa Que será La solución Al problema Empieza a crearse Esto pasará Si Va a pasar Esto Entonces Dios Se va a meter Por este lado Entonces Dios Se va a glorificar Entonces Vemos como Dios Va a hacer esto Y en el caminete Te va a dar cuenta De que Dios No se metió Por el lado Que tú dijiste De que no pasó Por el lado Que tú habías dicho De que las cosas Sujeron Contrario A lo que tú Habías pensado Y entonces Deja Dios Obrando de otra forma De una medida Que tú no lo esperabas En unos caminos Que tú parecías ver Que no iban a alcanzarse Para cumplir El propósito El poder Y no el tuyo La voluntad Del ser humano Siempre Ha tratado El hombre De implantársela A Dios Ha tratado siempre De poder Y manipular A Dios A la cosa Que nosotros queremos Entonces aquí Isaías dice Mis pensamientos Hablando de Jehová No son vuestros pensamientos Ni mis caminos Son vuestros caminos Entonces Empieza a decir Que cuán grandes Son los cielos Así son sus pensamientos Y dice el Señor Que todo lo que Él quiso hacer Eso hizo Él fíjense algo A veces nosotros Tratamos de rehusar A lo que Dios Nos está mandando hacer Y al fin y al cabo Empezamos a hacer Otras cosas En las cuales Nos producen Unas consecuencias Y al final Terminamos haciendo Lo que Él dijo Que teníamos que hacer Por ende No es bueno Contender con Dios Decía el libro Hablando de Jehová No es sabio Ni entendido Contender con Dios Porque Dios Conoce todas las cosas Decía él Yo era como una bestia Hablando también A Sabre En el capítulo 73 Yo pensaba Tantas cosas Y no entendía Pero Job había Dicho esas mismas palabras Job había declarado Por su boca Aleluya Diciendo Wow Ciertamente En Él No hay que se esconda Pensamiento Y entonces Él decía Ciertamente Yo de oída Había escuchado El Señor Pero entonces En el proceso No lo estoy escuchando Lo estoy viendo Entonces yo te digo ¿Qué tú prefieres? ¿Escucharle a Dios O verlo? Es mejor ver a Dios La forma Cuando tú empiezas A ver a Dios De otra forma Como tú no lo esperabas Te haces entender algo De que Dios No se mueve Por lo que tú Le implantas Sino que Dios Se mueve Por lo que Él planificó La voluntad de Dios Va por encima Que la tuya La voluntad de Dios Va por encima Del gobierno Lo que está pasando En Puerto Rico Aún está escrito En la palabra de Dios Nadie lo puede cambiar Nadie lo puede quitar Todo está pasando Como dicen las escrituras Entonces dicen Los predicadores Pero estos hombres Que hablan Que engañan Que dicen que Cristo viene Que entonces Venga la gente También de ellos Nos habló No nos podemos sorprender Entonces le dice El Señor Pablo Hablando de una de sus cartas No se sorprendan Del fuego De prueba Como si alguna cosa rara Les aconteciera Entonces yo entiendo La prueba entonces Necesaria Sí Porque la prueba Te produce paciencia Y si hay algo Que puede producir El fruto del Espíritu Es bueno Entonces no es malo Entonces la prueba Lo que nos hace Es la catapulta A llegar al propósito De Dios A movernos A encontrar algo Que no sabíamos Que no estaba En nuestros pensamientos Pero sí En los pensamientos De Cristo Había un joven De muy pequeña edad En un lugar Y su padre En un momento dado Borracho Por la droga Cogió Y le metió Una patada A cuna La esposa Estaba orando Mientras ella Oraba Sentía la voz De Dios Que le decía No te pares Pero este hombre Sacaba a esa mujer Al frente Del templo La persona Se sentaba Aún así Acercana Al templo Al púlpito Y la cogía Por pelderado La sacaba Con un machete Continuamente Dándole La trató De matar En un momento dado A un templo De la casa Con sus hijos Pero no podía Cuando entonces Llegó La encontró Orando Porque ciertamente Las batallas Mejores para ganarlas Se hacen orando Se hacen buscando A Dios Usted entonces Va a entender algo Que para poder Estar de pie Tiene que estar de rodillas Una persona de rodillas Está en pie Una persona de rodillas Está en pie Y entonces Entiende Que Dios es mejor Aleluya Cuando Él permite Lo que Él está haciendo Que cuando yo planifico Lo que quiero hacer Entonces esta mujer Era golpeada Maltratada La persiguieron La querían matar Esta mujer Dice que cuando Él se encontró Su hija en la cuna Llegó este hombre borracho Le dio una pata a la cuna Porque decía Que el niño Le estaba hablando Y es que Con los efectos De la droga Él decía Que el niño Le estaba hablando Sabemos que el diablo Entonces estaba operando En la mente Para hacer lo que Ayer en día Está haciendo Destruir los niños Al suntino Entonces matarse Y viene en las planas Se suicida Un esposo Mata a sus hijos Esa era la escena Que quería hacer Él en esa casa Entonces Mientras él estaba haciendo Él le dio una pata a la cuna La cuna En ese tiempo Orante el palo Hace un estilla La coge Cuando entonces La mujer torando No está viendo Pero tú no tienes que ver Cómo Dios está obrando En tu vida Tú tienes que dejar Que Dios sea El que obre en tu vida Muchas de las cosas A veces decimos Dios Yo no te veo obrar Yo no puedo Ogar Tú estás haciendo Es que tú no tienes que verlo Tú tienes que esperar Cuando Dios lo haga Esa era la forma de Dios Dios te dice Fuerza Te caminas Sigue No te estoy diciendo Que tú vas a ver las cosas Cómo están funcionando Esta madre no estaba viendo Que las cosas estaban funcionando Mientras estaba orando Porque había un hombre Que le estaba dando Y entonces quería matar a su hijo Entonces cuando cogió la estaca Y la fue a grabar Para matarlo Ella entonces Escucha la voz de Dios Que a lo mejor Ella no estaba mirando Pero Dios estaba mirando Dice Te voy a tu hijo ahora Ella lo coge Y entonces Traza Y rompe la cuna Con la estaca Y trata de matarlo Y hace que la asombrada Aleluya No pudo hacerlo A los 5 años Este hombre Cogió a ese niño Y lo emborrachó A los 5 años En un liposol Y lo empezó A darle bebida El niño salió borracho La madre no entendía Lo que estaba pasando Con este joven Pero alguien le dijo En un culto Ese niño que está ahí ¿Quién es la madre? Y ella decía yo Y ella empezó a decirle Ese niño tiene el propósito de Dios Yo lo voy a utilizar Para mi gloria Y ese niño Ciertamente te está hablando Soy yo Que le está diciendo Que Dios está haciendo Cosas grandes Que Dios está haciendo Cosas poderosas Que no hay nadie Que va a romper Los pensamientos Que Dios tiene para contigo Y los tuyos Mis pensamientos Todos son vuestros pensamientos Dice el Señor Yo vengo de Jusco Pero soy criado En Puerta de Tierra Vivía en Dorén Corre Y vivía en la Barrera de la Perla En San Juan Y ciertamente La vida ha sido muy fuerte Ha sido marcada Ha sido ciertamente señalada La humanidad A la gente A los políticos A una gente A la sociedad Decía Estos jóvenes No pueden echar para adelante Son rebeldes En las escuelas Trataban de sacarnos Dejarnos Porque no era muy difícil Hermano Pero parece que a Dios Le fijó los ojos en mí Como hoy lo está fijando en ti Para entonces hacer algo Que tú pensabas Que ibas a hacer Pero Dios planificó Algo mayor contigo Y es un salte Para su gloria ¿Qué es todo se hace Dios? Pues ciertamente La vida del ser humano Es dirigida Por los pasos que he escrito Vean aquí Ramos Ciertamente Dios Está siendo cosa grande Y poderosa Dios en su magnificencia Y en su poder Hace cambios significativos Esto es un poquito De lo que me ha atravesado En mi vida Pero hoy yo quiero hablarte Y seguir hablando De lo que hay gente Que tiene que escuchar entonces Si nadie lo quiere decir Si la gente está diciendo Que ahora Los que van a resolver esto Son gente Con unos ojos para atrás O posiblemente Como en ti Eso nunca va a aparecer El único que dijo En su palabra Que arreglaría esto Por medio de su poder Se llama Cristo Jesús No hay más nadie Se llama Dios Que lo hizo contigo Lo hace contigo Y lo hace con el que viene De camino Gloria al Señor Dios les bendiga Quizás lo que ustedes Van a ver hoy No es lo que ustedes Están acostumbrados a ver Van a ver a tres personas Ministrando un mismo mensaje Gloria al Señor Quiero felicitar a los jóvenes ¿Sabes por qué? Porque hoy viernes ¿Sabes cuántos lugares hay? ¿Para qué? Yo los felicito Ustedes son valientes Por el hecho de decir Que también están En la casa de Dios Gloria al Señor Venga esto En el Mar Arriz Dio lectura En Isaías 55 Y felicito a la iglesia Porque tienen las Biblias Abiertas Gloria al Señor Esta gente me parece Que son como los de Berea Alaba la gloria de Dios Dice Isaías 55 En el Mar Arriz Leyó El versículo número 8 Donde Dios Le está haciendo un llamado Y dice Que nuestros pensamientos No son sus pensamientos Ni nuestros caminos Sus caminos Pero yo los quiero llevar A los primeros tres versículos De esta misma lectura ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar Tres cosas Número uno Una invitación Número dos Una pregunta Y número tres Una referencia de Dios Para nosotros Cuando nosotros vamos Al versículo número uno Mira lo que dice Isaías 55 Dice A todos los sedientos Venir a las aguas Y a los que tienen A los que no tienen dinero Venir Comprar y comer Venir y comprar Sin dinero Y sin precio Vino y leche Ciertamente Los pensamientos nuestros No son iguales A los pensamientos de Dios Nadie que no te conoce Te va a invitar A sentarte a comer Nadie Te va a regalar Lo que tienes Si no es a cambio De qué De una ¿Verdad? De una recompensa A cambio de lo que está dando ¿Usted recuerda antes Que se hacía Lo que era el trueque? La gente que son de campo ¿Sabe? Que el que tenía guineo Venía y iba Donde el que tenía china Y tú me dabas guineo Y yo me dabas china Y quizás no había ¿Verdad? Ese valor adquisitivo Que le hemos dado A las cosas hoy día Pero se hacía un trueque Y de esa manera Todo el mundo Satisfacía sus necesidades Entonces nosotros vemos En este primer capítulo A un Dios Que nos dice Tus pensamientos No son mis pensamientos Muchas veces Nosotros los seres humanos Pensamos Que para poder Adquirir algo de Dios Tenemos que sacrificar Algo de nosotros Y ciertamente Es una media verdad Porque Lo único que el ser humano Necesita Para adquirir El favor de Dios Es tener un corazón ¿Cómo? Con Cristo Y humillado Óigame Entonces Dentro de nuestra propia Vivencia De lo que vivimos a diario Muchas veces Ponemos paradigmas Y nos encajonamos A una manera de pensar Donde No recibiré Esto de Dios Porque no he hecho esto Donde no voy a alcanzar Esto de Dios Porque no estoy parado En X o Y lugar O porque no vivo Igual que aquel O que aquel otro Y ciertamente La manera de Dios Mirarnos Es muy diferente Si usted se va a los evangelios Usted va a encontrar A un hombre Llamado Saqueo Que anhelaba Y deseaba Ver al maestro Usted conoce La historia bíblica Dice que se subió A aquel árbol Llamado el psicólogo Y que estando allí Jesús pasó Y en su pensamiento Decía Yo voy a ver a Jesús Pero ciertamente Cuando usted ve la historia El relato es diferente Ya Jesús Lo tenía en el pensamiento Que lindo Cuando Dios se aparece En nuestro caminado De cual forma Que a lo mejor En tu pensamiento No está Dios Oígame Pero tú sí Estás en el pensamiento De Dios Y viene Dios Y te sorprende Como solamente Él sabe hacerlo Mira lo que dice En el círculo número 2 Dice ¿Por qué gastáis el dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia? Oídme atentamente Y comete el bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura ¿Cuántas cosas Hay que nosotros Invertimos Que en el fondo No generan Para nosotros Un bienestar espiritual ¿Ustedes no han pasado Que a veces Nos obsesionamos Con algo Y yo quiero eso Y yo lo quiero Y yo lo quiero Y yo lo quiero Y después ¿Qué no tienes que ¿Ya? Se fue la emoción ¿Verdad qué? ¿Verdad qué pasa? Yo les voy a contar algo Y ustedes se van a reír Hace tiempo Hace tiempo teníamos Una actividad Y fuimos a una tienda Polanco ¿Verdad si me encuentro? Fuimos a Un minuto A un minuto Oiga Y conseguí un pantalón Más chuchi Óigame Y había uno Más paradito pero yo quería el chuche ¿usted sabe cuánto me duró el pantalón? un chuche oiga, me senté en la guagua y sin querer el pantalón se encajó saliendo de la iglesia en algo, en una malicia del diablo y me senté y la uña me dice ¿qué te pasa? y yo le digo mal, el pantalón murió cuando me paro, el pantalón murió una uña entonces, cuando yo miro esto yo digo wow, si a lo mejor hubiese comprado el otro, me compraba dos como que era uno iba a morir esa noche y el otro lo tuviese, pero no entonces, cuando nosotros movemos esto al plano espiritual que a veces nos optimamos en carne o tomamos decisiones y después que las tomamos estamos buscando la aprobación de Dios pero Dios es tan bueno que Dios se va a misericordia y aún nosotros tomando malas decisiones, Él vende su mano y hace que eso contrario para nosotros se torne en un beneficio oigan, pero teniendo tal conocimiento, ahora no vamos a tomar decisiones abocadas no importa, voy a venir como yo quiero, voy a tomar las decisiones que yo quiero y que después se resuelva como lo va a arreglar ¿sabe por qué? porque ciertamente Dios es tan bueno que Él lo va a arreglar pero hay unas consecuencias, hay un proceso que tú y yo tenemos que enfrentar oiga, usted sabe que cuando usted ve estas películas de Hollywood usted va a ver que estos actores que tienen un buen sueldo llegan a las escenas de peligro las escenas de riesgo, ¿qué buscan? un doble un doble un doble para el peligro pero cuando nosotros tomamos decisiones incoherentas oigan, ciertamente nos tocará llegar a las escenas de riesgo y saber que en la vida no hay un doble nosotros tendremos que encarar, oigan, y hacer de frente a esa problemática ¿usted está aquí? ¡A ver! ¿seguimos? Luis, yo, yo, es que esto es malo tú hubiese sido predicado vamos al versículo número 3 vamos al número 3 aquí está la invitación de Dios, ¿verdad? para nosotros dice, inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vinid a vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a la vida si yo le pregunto a usted dígame algo bonito de la vida usted me va a decir esa pinta el que le metió las manos en gigante ¡ay! ¡guau! un hombre de guerra el hombre que trajo el arca del pacto al pueblo aquel que en su corazón deseó levantarle casas lloradas y no se le fue permitido y que su generación está hasta el día de hoy cuando usted mira a Israel usted va a ver que la bandera ¿quién está plasmado en la bandera de Israel? la estrella de David entonces Dios está diciendo que si nosotros le escuchamos si inclinamos nuestro corazón si inclinamos nuestra voluntad a él dice que ciertamente él va a hacer ¿qué? él va a hacer las misericordias firmes de David pero dice que va a hacer con nosotros un pacto eterno ¿usted sabe cómo se hacían los pactos en la antigüedad? se cogía una pieza y se rompía estos trozos y si yo hacía un pacto con el hermano él guardaba su pedazo yo el mío y cada vez que quizás íbamos a delucir a llegar a un acuerdo él sacaba su pacto y mi pacto y teníamos un pacto hecho ciertamente el cuerpo de Cristo fue partido en dos por ti y por mí el cuerpo del maestro fue molido por nuestros pecados y dice que el castigo de tu paz y mi paz fue sobre él y que por sus chagas fuimos nosotros curados yo creo que si Dios está en la disposición de hacer pactos eternos no importando tu pensamiento no importando tu manera de ver las cosas yo creo que Dios es bueno y que en él nosotros estamos completos mi mayor anhelo y mi mayor deseo para ustedes es que el carácter de Cristo se pueda formar que tú puedas alcanzar óyeme la estatura del propósito por el cual Dios te ha regalado la vida hay mucha gente queriéndose parecer a otro pero yo creo que Dios diseñó un diseño único y exclusivo para ti óyeme que Dios tan perfecto como el nuestro que todo lo hizo perfecto cuánto más el propósito de lo que él quiere desarrollar en tu vida que hay unas metas que tú te estableces que hay unos unos límites unos linteros pero hay unos que por encima de los tuyos ya Dios ha establecido gloria al nombre poderoso del Señor yo creo que que en vez de estar sobreviviendo la vida la invitación como dice esta escritura es a que vivamos la vida de Dios en nosotros Dios no está exigiendo que seas perfecto Dios no está buscando que tú te parezcas a los estereotipos que los hombres han creado de lo que es ser buen creyente o un buen cristiano Dios no está buscando eso Dios está buscando que tú te atrevas a rendirte a él para que el propósito de él se cumpla yo me yo me entristezco cuando yo veo personas que piensan y dicen yo no sé para qué es que Dios me quiere yo creo que no son momentos ni días de andar turbados yo creo que si Dios te ha sembrado en este lugar y en este lugar tú experimentas palabras experimentas presencia y experimentas algo especial de Dios yo creo que a la larga o a la postre mi Dios te hará crecer y una vez Dios te hace crecer has de ser de bendición amén mi palabra para ustedes de corazón que ustedes confíen en Dios y que recuerden que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios un aplauso a la mamá me dan usted dirá porque a lo mejor Luis no sigue con el mensaje yo le voy a decir algo yo considero que si unimos fuerza entre todos nosotros Dios va a indicar a cada uno de nosotros en diferentes formas hay predicadores hoy en día que lamentablemente es promocioname dime hazme y todo es ello y Cristo no está pero cuando tú promocionas a Cristo lo exaltas a Él y entiendes que Él es el grande entonces tu vida cae en crecimiento fíjate los pensamientos de nosotros a nosotros de Dios escucha esto un día yo vengo a mi esposa voy a un lugar y ya tenía mis pensamientos invitar a comer y a ellos les gusta mucho comer pasta vamos para San Patricio y nos metemos vamos para estar hoy y comemos el macarrón y el río porque para que tú comas ahí porque los esposos que ayer tenemos que hacer las esposas entonces cuando voy el camino que voy subiendo las escaleras me encuentro dos jóvenes de la iglesia cuando voy el camino le digo yo le perdí a que estoy aquí estamos llegando aquí a algo estamos llegando a la computadora y nos vamos y tú yo voy a comprar un libro y uno vuelto para el nene y regreso nuevamente a comerme algo me está bien me fui cuando regreso ¿dónde estaban ellos? en el mismo lugar pues cuando ellos se levantan se levantan directos ahí son las escaleras pero yo a meterme al restaurante y cuando entonces me estoy metiendo al restaurante ahí siento la voz de Dios diciendo invítanos a comer entonces yo dije se me da el Dios sí porque cuando yo voy para acá Dios está ahí pero cuando de aquí para allá suelta se me da el Dios entonces yo digo me pare me pare de la puerta me pare de la puerta ¿qué te pasa? Dios me está diciendo porque también Dios habla Dios habla en todo lugar cuando me va Dios me está diciendo que le voy a comer me dice me dice si tú y yo no sé y le dije hey y yo iba a bajar eso como que iba bien lento así que se me da el cliente otro hombre y lo recuerdo conmigo y cuando hablaba le digo mira le voy a decir lo único que tienen que hacer para comer acá adentro es entrar por esa puerta porque ya Dios pagó y yo díselo de verdad cuando tienen que morar entonces ¿qué pasa? que ellos llevan rato ahí se van a ir cuando yo veo que salen de Dios cuando yo veo que salen de Dios no sé porque la gente se van a ir de serio y a mi puerta me dicen pero bueno sí ayúdame Dios se me pierdo entonces ¿qué va a hacer? que sigue escuchando Dios que me dice dale lo mejor no de regular que escoja lo que quiera y yo hermano pidan ahí si quieren entrar en ese o algo y ellos me dicen ¿de verdad? y mira dame esto para picarme esto y yo ahí y llegó el plato y van a ver pidan lo de que da y espera que hay una no no yo no quiero que tú comas algo que te hay y que está barato pero me acuerdo de eso porque no te gusta mejor si vamos a hacer lo que yo no se lo compro lo que ustedes quieran ajá sí pues dame esto dame esto dame esto terminan de comer ya cuando están terminando de comer ya yo pide mi mente se pido 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 y ya está ay mira y a grande y a un golpe y le hacen cerdo válido ni conoce al juez y el don señor dice traigo un postre y yo ay Dios mío te pidan postre y le hago un postre y le hago un postre entonces los dos son cafetés yo voy a hacer café mira el café casi lo estaba no sé si hay ay como está esto es bendición amén bendición verdad si entonces yo estoy entonces de repente viene a la mesera porque lo que uno está esperando es la realidad cuando el tica blanco sale fuera del necto negro ahí te van a cobrar los pensamientos cuando yo ella viene así si de quien es esta bendición yo dije esa bendición yo andaba con mi esposa mi nene dos más uno mide 6 pies otro mide 5 casi más 6 pies pero de aquí tiene como 4 o 5 pulgadas y yo diré estos son grandes mi nene es más que yo mi esposa y yo yo diré bueno la bendición es mía pero hay un problema yo diré ¿cuál es el problema? que yo no sé que ha pasado las personas que estaban allá de los matrimonios nos cogieron el ticket de ustedes y los pagaron aleluya santo aleluya aleluya y entonces cuando los fuimos a buscar se desaparecieron no aparecen ellos y ellos se fueron eran matrimonios yo tengo el ticket del matrimonio pagaron ay santo cuando tu pensamiento te pones que 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 te pones cuando ellos Dios dice que pagó ya la había pagado lo que pasa es que hay que atreverse a escuchar y a ejecutar lo que Él dice planificamos algo jamás pensamos que más adelante todo cambia todo cambia los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y escuchen bien el martes me levanto le decía el pastor ahí y era como si yo estaba levantando que yo me levantaba para decirme algo cuando abro los ojos oigo la voz interna de Dios que dice cuando las cosas no salen como tú quieres yo le digo wow señor terrible y empiezo a ejecutar de la palabra cosa ¿por qué? porque hoy mi esposa no ha podido estar conmigo porque hoy terminó quimioterapia por un cáncer que le dio lleva martes el día que me dio la palabra miércoles jueves viernes cogiendo quimioterapia los cuatro días por día el otro proceso va para el mes de agosto cuatro días más con quimioterapia el segundo cáncer creada a través de linfoma en los nódulos es un proceso donde ciertamente a veces no entendemos el plan de Dios donde las cosas empiezan a surgir diferentes a las que estábamos pensando ¿por qué? porque Dios empezó a prometernos cosas empezó Dios a hablar de lo que quería hacer con nosotros y empieza Dios quiero hacer algo con usted hacer algo y seguirás predicando yo estoy evangelizando muchos lugares he vivido gracias a Dios tanto aquí como fue en Puerto Rico donde Dios no ha permitido llegar a predicar su palabra donde jamás pensé que llegaría Dios ha permitido que yo llegue y he dedicado por Puerto Rico y hemos compartido la palabra de Dios pero cuando Dios me hizo un reto mayor y me dijo tengo algo más grande para entregarte lo aceptas yo venía un tiempo que no quería aceptarlo Dios venía diciéndome unas palabras hasta que entonces hasta mi pastor me dijo lo mismo me decía cuando te vas a decidir tienes que empezar a hacerlo y yo lo decía yo trataba de no ser hasta aquel día yo dije al Señor Señor hoy me rindo acepto lo que tú quieres y era que ciertamente nosotros estamos en una iglesia empezando de casi cuatro años ya estamos abriendo para nuestra segunda iglesia y el área metropolitana la tiene el pastor para que este servidor la pastoree y Dios me haya permitido por su gracia pastorear en el lugar donde yo salí en los caseríos donde posiblemente muchos están yendo para afuera yo quiero ir allá cada día cada día que hay una noticia que dice mandaron a uno a mi me enferma porque digo Dios eterno yo quiero llegar de allá yo quiero meterme en nuestro lugar porque si antes nos metíamos y el enemigo no pudo destruirlo lo va a hacer ahora que tiene los brazos de Dios este hombre que habló Ramón Ayala es de Canales de Renécio Canales nuestro hermano Rafael es de Puerto de Tierra y se crió conmigo ya mismo lo van a escuchar es de Servidor también mi esposa es nacida y criada en la barra de la perla hay gente de Llorentor gente de todos los lugares nuestro hermano vivió muchos años y me hago la pena hay gente que nos están llamando que algo están por aproximarse necesitan escuchar entonces ¿qué está pasando? empiezo a decirle a Dios yo pues también lo voy a hacer entonces pero mira esto cuando tú le dices a Dios también voy a cumplir empiezas a hacerte la idea de cómo va a surgir Dios me llevó a hacer algo y ya tú clarificas en tu mente tu pensamiento va a suceder así ha venido un hombre me va a dar 10 mil pesos con eso yo voy a darle pronto y entonces cuando yo esté adentro la gente no 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 sale nada igual empieza a Dios a hacer algo grande contigo ¿a qué? a probarte a levantar si confías en él o no a veces a turbarnos nuestros caminos y nos lo hace así es como es entonces cuando yo entendía algo que quería hacer Dios conmigo a la semana yo arrodillarme por un mensaje que platicaron en mi iglesia una hermana que fue maestra del instituto mío que la quiero un montón me arrodillo y le digo Dios ya lo acepto quiero hacerlo no rehuso más a la semana a la semana le contaron cáncer por segunda vez mi esposa le dije espérate 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 y yo espérate pasó ahí y el llamado y lo que tú dijiste y lo que tú hablaste esto se tornó diferente y Dios dijo eso es lo que yo voy a utilizar a donde eso duele eso va a segotar el par de lágrimas eso va a aceptar el par de los días que no se sienta eso va a hacer que te duela que te sienta entonces dice pero eso es lo que yo quiero eso es lo que yo planifico contigo entonces Dios dice entonces a la aflicción es parte del proceso si we David dijo tú me afligiste porque fue tu propósito escuche salvo de ti dice que pasaremos por el valle de lágrimas por el valle de la sombra de la muerte miren esto el valle es de los llanos David dijo yo estoy arriba te había alcanzado una perdición grande y poderosa pero Dios le dijo David ven acá quiero hacer algo contigo tú estás aquí pero yo creo que tú puedes estar acá dame tu mano dame tu mano vete vamos para el valle vamos a bajarle aquí y entonces cuando te manda y te baja al valle Jesús nunca se dejó porque le dijo Señor tú estarás conmigo tu vara tu callado me van a infundar y esto ¿por qué? porque en el valle de lágrimas nos da miedo nos pone ansioso nos pone en situaciones difíciles nos da hasta pánico nos causa ansiedades porque estamos bajando en un lugar donde sabíamos que estábamos bajando antes entonces Dios dice tranquilo Dios pero es que lo que estoy viendo es tener rosa mira yo estoy agarrando tu mano yo te voy a llevar a la cima más alta pero tienes que cruzar el valle y eso es lo que la gente hoy en día nos quiere cruzar el valle de lágrimas la gente quiere alcanzar cosas grandes sin chorar la gente quiere alcanzar cosas poderosas si a veces tener que sufrir entonces Pablo dijo algo que entonces si tú a veces o yo no queremos pasar diferentes situaciones para alcanzar algo que Dios nos quiere entregar Pablo se fue a bajar y dijo que para alcanzar el cielo es a través de diversas pruebas porque ellas producirán paciencia mi esposa cogió por tantos nódulos que tenía le sacaron los nódulos era canceroso en el domingo un milagro de Dios desaparece el cáncer entonces hace dos tres meses atrás empieza entonces otro proceso ya no tiene muchos nódulos ahora lo que tiene es uno que se incrustó detrás de lo que se llama la tiroides y yo digo el doctor dice pero es que esto es imposible como esto puede estar ahí si tú saliste bien que está pasando aquí ah pues que mi pensamiento no solo está Dios tú ya no mire ahora ese día que mi esposa me dice Luis lo que tengo es cáncer yo le dije ay Dios mío nuevamente el proceso ya yo había vivido un proceso difícil se estáis en el oncólogo del centro médico casi ocho horas mirando mi esposa como coge quimioterapia viendo la gente posiblemente sin dar y sin ojo sin cosas con bolas con tantas cosas mirar la condición uno se enferma uno empieza a mirar uno empieza a sentir y el diablo empieza a martillarte a hablarte esa voz continua te voy a destruir no vas a lograr lo que te prometió Dios no vas a llenar voy a hacer todo lo posible para que la palabra que Dios te habló se calle al suelo eh y ahí es cuando yo digo Luis ¿Predica mucho? sí aquí se van a reparar los ojos de los niños ahora vas a tener que esforzarte más mi esposa no me dijo Luis tengo cáncer yo le había dicho mi esposa ¿alguien va a hacer una prueba? porque yo tengo que Dios te va a salvar y él dijo yo también llegó cuando vino yo no pude no me salía Dios yo me quedé en aquí y yo sé wow señor ¿por qué pasa? yo con una fe empezamos a orar empezamos a llenar empezamos a llenar empezamos a orar empezamos a buscarle a Dios empezamos señor si tu de esas parecitas tanto no digo que lo tenés por todos sus cuerpos usted es uno esto tú lo haces para eso esto tú lo quitas esto es insignificante pero a veces a veces las cosas bien pequeñas son las que nos hacen peorar más que las delante a veces las que vienen poquitos es lo que nos pone como cabeza titular y Dios te dice pues si era grande ¿por qué estás llorando? es porque a veces vemos los poquitos muy grandes de verdad lo vemos como entonces sacaron el te ojaste un vaso de agua ahí es que salen porque la mayoría de las cosas surgen de cosas pequeñas como también tu bendición surge de algo que tú no ves pero que se aproxima y mi esposa llegó doctor y el doctor le dice vas a coger cinco días y no te vas a cuidar de por fin y mi esposa dice ¿qué? yo no puedo hacer yo quiero que tú me hagas una segunda prueba y el doctor mira no una segunda prueba mira mi esposo y dice Luis le di a mi doctor ya me molesté le dio coraje yo dije ah pues esto fue que mi país ha visto a mí empieza a Dios a hacer y entonces empezó ¿está bien? empezó a buscar la vida la gente orando la iglesia que iba paulando que orando la gente me le dejaba los textos la gente le dejaba lo estamos jorando lo estamos jorando lo iba fumilando Dios va a ser lo poderoso Dios lo va a ser pero bueno empezó la palabra de Dios ganando por todo Puerto Rico por muchos lugares entonces le puso ahí el lugar y cuando se hace los estudios el doctor le dice le tiene cáncer la segunda prueba que fue eso ahí es que genera los pensamientos ahí es cuando el diablo se aprovecha de la noticia y se prepara la noticia como le digo a David ¿dónde está tu Dios? David decía como el cielo cobramos por las corrientes de las aguas así clama por Dios el alma mía mi alma tiene sed de mí sed del Dios vivo cuando me presentaré delante de mí fueron mis lágrimas de día y de noche mientras todos me decían ¿dónde está tu Dios David? ¿dónde está el que te prometió que tu reino sería establecido y fuerte? estás corriendo Saúl te tiene cogiéndote los talones no coge hermano Dios le prometió a David que iba a ser cosa grande y cuando David Dios le prometió cosas grandes y poderosas pasó casi toda su vida en cueva huyendo corriendo a veces no entendemos cuando Dios planifica algo y a veces donde nos mete pero fue en aquella cuerda de Durán cuando ya no podía más entonces saltó en ese salmo 142 que dice Señor ten piedad de mí yo no puedo más he llegado al límite de mi esfuerzo yo no puedo resistir esto Dios ayúdame y entonces tú dirás y entonces ¿qué Dios hizo? Dios hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas ¿qué hace? que no tiene necesidad de explicarte pero te lo explica por lo que tú estás atravesando por lo que tú atraviesas ese día yo hablé con mi esposa y el esposa me dijo ¿sabes qué? a mí tengo ganas de gritar pero no puedo tengo ganas de llorar y de gritar pero no me sale aleluya y entonces yo el esposa me dice tengo que engancharte ya voy a mismo cuando yo me echo el teléfono digo Dios ¿qué está pasando? que siento a este pichón que no me da miedo luego y le dije ayúdame a Dios pasaron 3 o 4 me llamó un pastor y me dice Luis necesito que tú prediques en una iglesia donde estoy pastorriando ¿verdad? y yo digo pues está bien voy para allá y entonces me dice pero traete a tu esposa ajá ¿está bien? ahora me estoy a mi esposa ya me voy me invitaron que tú vayas entonces ya ahí pues está bien pues yo voy dependiendo si ese tío cojo químico o no sé si puedo ir voy y llegó el lugar llegó el tiempo pasaron 3 meses después que me llamó desde aquella parada que yo le dije a Dios ¿qué pasa? que no sé lo que está pasando ayúdame de misericordia de mi esposa de mi familia tú nos prometiste algo yo te estoy creyendo a ti entonces pasaron 3 meses cuando pasaron 3 meses yo te he ido a la iglesia pero vino a predicarlo el pastor tenía algo predificado yo lo sabía yo tenía algo predificado y yo no lo sabía pero parece que Dios lo que le predificó a él lo predificó conmigo también Dios es grande Dios es poderoso Dios fue allí a explicarme todo si Dios sabe y entonces cuando estoy predicando le digo hermano que estás en un proceso mi esposa por segundo ocasión le está dando le denunciaron cáncer y me sale el pastor me mira el pastor es así y entonces porque yo no sabía nada yo no había loco de nada de mi esposa entonces de mirar la predicación yo me siento pero parece que mi esposa tenía unas inquietudes y tenía que ser contestada por Dios porque estaba bien confundida porque parece que eso fue estaba chocando con una incredulidad muy fuerte en la cual decía Dios lloré tanto clave tanto ¿qué pasó? entra una confusión tremenda y ese día mi hermano algo empezó Dios a hacer y el pastor dice yo creo que venga fuera de tal un niño de 16 años un jovencito un joven de 16 años y le dice necesito que vengas a ti entonces tú conoces a Luis y le hubiera predicado dos veces a su esposa a su esposa le he visto dos mucho y le dice yo creo que tú cuentes y el joven decía yo también ayúdame el pastor y yo un joven y al fin expresándose en una iglesia que estaba de repente a gente posiblemente para hablar entonces dice voy a hablar como lo puedo decir pastor yo te voy a ayudar es decir yo estaba en un sueño y hace varios tres meses atrás los meses que yo le dije a Dios lo que está pasando empezó a le contar y decir yo veía como drogas se venían del cielo entonces escucha el pastor le dice pastor sí pero quiero especificar eran medicamentos que bajaban del cielo y decía yo supliré me decía un predicador que estaba ahí y en el sueño estaban los jóvenes de la iglesia estaba ahí su esposa y estaba yo y estaba un predicador y el preñón le decía yo no voy a hacer algo grande y él decía pero que está pasando y él decía yo voy a suplir todas las condiciones voy a hacer cosas grandes y él le decía pero que pasa es que aquí en este rumbo hay alguien que le va a volver a dar una enfermedad que yo la estoy permitiendo pero es para glorificarme y entonces el niño dice pero quien es y el hombre le dice en el sueño marque este número de teléfono y empieza a marcar el número de teléfono y cuando el joven marca que le da entonces para que suele coger el teléfono y mi esposa ahí vengo dice en el sueño que oye un teléfono y mi esposa sabe dónde está la cartera lo abre coge el teléfono cuando contestas el hombre dice el hombre dice Dios me dijo él es posible y él decía sí dile que va a pasar por un proceso pero es porque estoy planificando algo grande con esto que no se dure que yo estoy conmigo por un pensamiento y eso es lo que ha salido a la vaca a la edad de 10 años yo estaba en la perla y yo veía a mi papá que estaba en el punto de droga teniendo droga pero yo lo veía estar todo el mundo detrás de él y todo encima de él y yo creía que todo el mundo lo quería y lo amaba ¿qué sucede? de que yo le pregunté Fabi ¿qué es lo que tú haces? que está todo el mundo detrás de él y me dice no, es que estoy dando dulce y me dice no, pues bien creí con esa imagen pero cuando seguí creciendo vi la realidad de la vida de lo que estaba sucediendo en mi vida ¿qué sucede? que a la edad de 16 años yo empecé a crecer pero también hice lo mismo que estaba haciendo bendito sea el nombre del Señor y en la calle y en puertas de tierra se nos enseña que el que tenía poder que el que tenía dinero era el que tenía el control y el manto entonces yo seguí creciendo y dije ah, pues si yo tengo chavos si yo tengo dinero si yo tengo todos los lujos entonces yo voy a tener poder alabado sea el Señor esos eran mis pensamientos esa era mi visión esa era lo que yo quería alcanzar pero Dios tenía otra cosa para mí alabado sea el Señor en mi casa se había perdido la esperanza en mi casa mi padre estaba preso mis hermanos estaban descargados también todo en mi casa era un caos yo creía que yo era un accidente a lo mejor muchas veces tú crees que yo era un accidente porque todo lo que está alrededor el tuyo te destruye te pone triste no ves nada no ves nada realizado pero cuando yo empecé a regar con droga también fue un usuario de droga alabado sea el Señor entonces el diablo muchas veces te da cosas pero también te pide a cambio cosas alabado sea el Señor en el momento más difícil de mi vida metí un momento de cocaína hermano que yo creía que iba a eso a causar acercarme a Dios si me acercó porque en el momento de cocaína yo le dije a Dios oye Dios si tú me das una oportunidad yo predico tu palabra entonces mi corazón volvió a palpitar mi corazón volvió a palpitar y yo le dije entonces yo voy a tu casa y le dije si tú eres Dios quita todos los vicios oye créame que Dios cogió la palabra en serio y Dios quito todos los vicios Dios me acusó por mal ningún carácter alzado sea el Señor pero lo más difícil de un hombre que brega con droga es que también hay problemas alabado sea el Señor y cuando yo hice el cambio Satanás dice ¿y ahora con qué te vas a defender? ¿sabes que me vinieron a matar? ¿sabes que? pero había una cosa diferente que yo tenía en serio y cuando me apuntaron con un laser y empezaron a llamar a la persona a ver si me iban a asesinar vino Jesús y me dio una palabra y me dijo cuando Pilato estaba de frente cuando yo estaba de frente de Pilato Pilato me dijo tengo autoridad para soltarte y Jesús le expresó y me dijo ninguna autoridad estaba si no estaba de arriba o sea a ti no te pueden tocar alabado sea el Señor si el de arriba no da la orden o sea que los pensamientos de Dios son distintos a los de los hombres alabado sea el Señor y cuando yo estaba así el tipo digo no le hagan daño oh gloria al Señor sabes algo que en los momentos más difíciles de mi vida cuando yo creo que voy a perder la razón el pensamiento de Dios es distinto yo te escogí yo te limpié yo me ensucié contigo pero era para levantarte a tu nadie te va a tocar a ti ay Dios mira me dijiste mucho intentado en ese tiempo bajando destruir y desanimarte sabes por qué porque estás a punto de encontrar el propósito de Dios cuando Dios te entrega y te dice toma voy a hacer una cosa grande contigo hasta la mano y te dice toma y te doy una semilla pequeña ¿por qué? porque la semilla antes de crecer tiene que morir ¿estás entendiendo? tenemos que morir para que entonces salga un fruto y de una cosa pequeña va a ser una cosa grande pero para que Dios te entregue algo grande tú tienes que aprender a valorizar lo que Dios te entrega por eso sabes por eso y digo ensancha mi territorio pero que no me da porque los pensamientos de Dios son grandes para nosotros pero en el momento de la crisis y de la dificultad decimos oye Dios ¿qué pasa? ¿te olvidaste? de la palabra que me diste ¿sabes qué pasó? me quedé sin trabajo me quedé sin nada ya había lo insturbado pero Dios tenía una palabra para mí y cuando yo entré en un cuarto que Dios me dijo te voy a llevar a lugares grandes y poderosos pero entré en un cuarto lo que a mí era un colchón no había sábana no había nevera no había estufa no había lavadora alabado es el Señor solamente un abanico y Dios me decía no voy a hacer cosas grandes y yo y cuando me acostaba sin sábana la gloria y yo me decía ay te estás quedando y yo decía Señor ¿pero qué es esto? ¿tú me estás diciendo? y cuando estoy en el culto gozándome el predicador baja y me dice si acabo la escasez gloria comiendo un chazo de papa un gordón saliendo de un culto glorioso predicando la gente salva la gente sanándose pero y yo decía yo decía son camarones esa era mi fe mi niña yo tengo una hija no podía sostenerla la madre no me hacía daño porque yo estaba buscando a Dios dice que cuando tú buscas a Dios tus enemigos están en paz contigo no pueden hacerte la guerra mientras tú estés caminando en la perfecta voluntad de Dios pero yo recuerdo que cuando dije se acabó la escasez cuando al otro día peor tú sabes lo que es hermano el pastor me dejó allí me dijo quédate ahí tienes aire agua luz no tienes que pagar renta Rafa yo a la ayuda me nací te acordar la grana y todo pero tú sabes lo que es comer lo que te den no lo que tú quieres y esperar la comida cuando te la den no cuando tú la quieres y yo decía Dios mío esto es lo grande que tú tienes para mí pero no comprendía los pensamientos de Dios pero cuando Dios empezó a formar el carácter de este hombre comprendí que nada es mejor que servirle a Dios porque en los momentos más difíciles era cuando más sentía a Dios cuando más Dios lo utilizaba por eso es que a veces Dios nos mantiene ahí orada cercano de los impuestos y cuando yo entré el pastor viene y me dice ¿sabes qué Rafa? la dueña de la sienda dice que tiene dos matas nuevos tiene un fren todo nuevo porque no lo usan ortopédicos y yo dije eso es para ti ¿sabes qué relleno en la nevera? y hay dos y te voy a dar una para ti mi madre me llama desde allá afuera y me dice toma estos chavos para que te compres una lavadora y yo ha lavado sea el Señor un joven de la iglesia me dice tengo una estufa para ti hueva oye yo creo que Dios todavía sigue cumpliendo lo que promete pero no lo que tenía que hacer yo seguía deleitándome Dios yo seguía deleitándome Dios yo sé que tú tienes el control y cuando menos lo pensé aleluya yo estaba orando en el altar de Dios porque si tú quieres una respuesta yo te voy a decir un secreto cuando uno quiere una respuesta de Dios uno tiene que sacar cita con Dios y yo ahí orando orando y me llama Rafael Oliver y yo amén tiene trabajo mañana empieza yo dije nos vemos seguí llorando porque Dios tiene el control y el beso me esperaron en el Señor de aquellos pequeñitos cuando yo no pensaba sacar nada empezó Dios a tratar en mi vida y dijo cuando empezaste a mirar como yo miro cuando te propusiste en tu corazón buscarme entonces comprendí que tenía tiempo de bendecirte alabado del Señor hay bendiciones que se atrasan porque tú mismo las atrasas porque cuando tú empiezas a mirar la condición y no mirar la salvación que es Dios alabado sea el Señor la guianza del Señor entonces tú vas a ver la gloria de Dios y cuando yo entro a la cárcel que me dicen vas a predicar en la cárcel que voy a predicar cuando miro para la esquina está mi papá yo dije wow que encuentro él decía que lo que yo estaba haciendo era una emoción pero cuando terminé la predicación él me dijo yo quiero ese Jesús tú quieres a Jesús pero papi si yo lo quiero si te cambió a ti si te transformó a ti si hablas diferente yo quiero a ese hombre que tú aceptaste a lo mejor no están creyendo en ti a lo mejor no creen pero créeme que a través del tiempo van a venir a ver y te van a decir yo quiero eso porque todos los amigos del mundo me decían te doy una semana toma fuma vente vamos a la disco y yo le dije lo que yo encontré es real y cada vez que seguía pasando el tiempo morían uno a uno y uno me decía ayúdanos sabes que hay mucha gente que te está pidiendo la ayuda pero no pueden hablar porque están bien cadenados y si tú no me hablas ellos no te lo van a decir señor señor por eso la Biblia dice das por gracia lo que por gracia recibiste y como yo soy agradecido de Dios aunque muchas veces no puedes comprender lo que está sucediendo pero yo aprendí que en el salmo 32 8 dice yo te haré entender el camino que tú has de llevar yo creo que Dios explica y enseña y te dice lo que vas a ver pero no lo que vas a atravesar porque si no no lo haces créeme si tú no ibas a ver lo que yo iba a atravesar pero valió la pena valió la pena todas las lágrimas que pasé ¿sabes lo que me dijo mi hija en un momento? cuando yo estaba en un colchón llorando y ella estaba quedándose por mí porque yo estaba levantando a dos de la mañana a llorar porque yo le decía señor no tengo nada a llorar y ella me escuchó orando y ella se levantó y me abrazó y empezó a llorar conmigo pero la que empezó a clavar fue y cuando yo me callé y le escuché y le decía padre yo lo único que te pido es que me sigas amando yo lo único que te pido es que tú lo sigas utilizando porque él te ama con todo el corazón y yo decía wow a lo mejor yo creía que dándole un regalo era bueno no, no, no lo que yo le estaba dando del corazón mi atención mi amor era más grande de lo que yo creía o yo pensaba yo sé que a veces tú necesitas un abrazo y que te digan que tú vales mucho ¿verdad que sí? ese es el Señor para eso vino el Señor a decirte hoy tú eres especial para mí ¿cuántas veces necesita que te digan que te aman? que no abrazaban ni apelaban un abrazo no nos esperan con nada a mí me enseñaron que no podía llorar porque era una niña a mí me enseñaron que era duro pero me enseñó Dios que los hombres también lloran cuando Dios no está llorando y la selva y la selva y la selva y la selva pudiera consolarte en esta noche eso es lo que hace mi Dios cuando yo creía que estaba perdido era cuando más cerca estaba de él dale un aplauso a los cristianos Dios está para salvarnos para rescatarte y para bendecirnos Dios tiene el control de tu vida lléve sus ojos gloria a Dios yo quisiera que mediten esa alabanza buscadlo más yo un poquito ahí que la hermanita está aquí orando mediten esa alabanza porque Dios te quiere bendecir hoy Dios vino a decirte tus pensamientos que tenías no son iguales que los míos hoy Dios vino a decirte los pensamientos que tiene no son los que tú tenías tengo pensamientos de gloria sobre ti tengo pensamientos sobre ti de cosas que quiero hacer de transformación que quiero hacer mira yo te amo le dice el Señor yo tengo el control de tu vida yo te protejo yo te cubro si tú vienes como yo estoy a un alrededor tuyo protegiéndote ay Espíritu Santo pero has dicho Dios eterno las cosas son difíciles son fuertes oye pero mira yo estoy contigo no, no, no tema no desnache porque encontraste a alguien que pueda hacer contigo algo diferente encontraste a uno que fue delante aborda cual nadie ha podido darte se llama Dios se llama Espíritu Santo y en mi presencia al cual tú sientes al cual estás para hacer cosas contigo cosas poderosas cosas poderosas cosas poderosas veo tu niñez veo tu niñez veo tu hogar veo tu hogar dice Dios veo transformar cosas aunque no te miren como yo quiero ay Espíritu Santo mira yo te veo diferente yo te veo uno que portará mi palabra y mi poder y mi presencia sobre ustedes y yo ay Espíritu Santo en el nombre de Jesús Señor mira esta juventud hermosa Dios mío de Dios jóvenes Espíritu Santo de Dios cúbrelo con tu poder Señor amado que ellos puedan sentir que hay algo más grande y más poderoso Dios eterno me recuerde que tú Señor nos dice a los hombres que nos acordaste porque los pensamientos que ellos son los nuestros de Dios mío y su camino no son nuestros caminos Padre es el nombre de Jesús es el nombre de Jesús en corriendo Dios va tu camino confíe en el malo y amada te protege hay ángeles que te sopo en el pie como lo puso en mí lo puso en ellos hay cosas que Dios quiere utilizarte y te voy a decir más las cosas que Dios quiere utilizar son por las cuales la cabeza es tu cabeza ser el consuelo de ojos en medio de tu prueba en medio de tu silocio aunque puedan venir y el enemigo jugar con grande fuerza ninguno podrá ser quererte porque Dios está contigo para cuidarte y no pate no tengas temor ni nada de uno porque Dios te protege y no pate y no pate y olvídate que las noticias lleguen olvídate porque el enemigo lo que quiere es ruir pero qué bueno que hay un Dios que mira la situación y que dice yo estoy contigo yo te prometo yo estoy para ayudarte Ramón y te cerebro con ese hombre la coma aleluya yo estoy contigo dice Dios para librarte yo estoy contigo dice Dios para protegerte aleluya para hacer cosas en la misma poderosa lo mejor es tener a Dios ofreando en la necesidad abrirá puerta dice que en el desierto abrirá y no ser guiado es armarse en el proceso para dos horas porque a veces Dios permite cosas que te ocurren que nos causan lágrima y dolor para transformarla en tu bendición y a veces las preguntas vienen y a veces acabando en tu corazón y dices yo ¿qué está pasando? que no veo lo realizado en mi vida y no siento que a veces vea las cosas mira aunque no vea yo estoy orando a tu favor y ninguna de tus lágrimas que has soltado las he soltado en su vida esas mismas lágrimas son las mismas que utilizaré para sanar lo mismo que de rana son lo mismo que se te va a divertir por eso es que él decía abre esa mesa delante de mí en presencia de mis acustiadores un tirado mi cabeza con aceite de mi copa estarás rebosando hoy rebosa hoy vine a decirte que estoy contigo que no te dejes a mí y que te voy a ayudar mira te va a ayudar te ayudo te ayudo te ayudo te voy a ayudar dice el señor te voy a ayudar no 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 Gracias a Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pacientemente esperándonos, con paciencia inclinará y oirá tu voz. Porque aunque tú oras y crees que no te escuchas, eres el inclinado a ti, a escucharte, a hablarte, a decirte que está contigo en todos los procesos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!